un saludo muy cordial mis hermanos y hermanas me alegra ver que el número de asistentes ha aumentado gloria a dios estamos estudiando principios de interpretación profética y cuando terminamos nuestra última sesión estábamos dando un ejemplo de la importancia de hacerle preguntas a un pasaje cuando estamos estudiando ese pasaje y las dos preguntas que teníamos era en primer lugar por qué en génesis 2 no hay un mandato directo de dios para que adán y eva guardar en el sábado ese primer sábado de la historia y la segunda pregunta era por qué razón no se dice que el séptimo día tuvo tarde mañana si todos los demás días tuvieron tarde y tuvieron mañana necesito repasar brevemente lo que estudiamos en nuestra primera sesión de hoy porque veo que hay muchas personas nuevas acá así que ustedes me van a ayudar a repasar la primera semana es la gran semana de quien la gran semana de dios porque solamente dios trabajó seis días y dios reposó el séptimo día es decir la primera semana semana es la primera semana es la primera semana es la primera semana es la semana de dios porque dios trabajó seis y dios reposó el séptimo día estábamos estudiando también el significado de la palabra shabbat que significa la palabra shabbat shabbat significa cesar no nos ayuda a saber cómo reposó dios el séptimo día sencillamente dice que dios no creo más el séptimo día dejó de crear cesó de crear pero luego notamos que hay dos palabras adicionales que nos ayudan a entender cómo fue que dios reposó el séptimo día reposó dios porque estaba cansado no porque dios no se cansa según isaías 40 28 dios no se fatiga con cansancio así que el reposo de dios tiene que haber sido un reposo tiene que haber sido un reposo distinto a un reposo de sencillamente reposar o descansar así que necesitamos recordar que el reposo de dios el séptimo día no fue un reposo de cansancio un reposo de agotamiento notamos una palabra muy interesante que es la palabra nafash que significa la palabra nafash significa dar un suspiro tener un refrigerio y yo lo demostré nafash es hacer esto que le viene a la mente cuando hago eso la idea de satisfacción exactamente la biblia dice que dios miró todo lo que había hecho y era bueno en gran manera es decir el séptimo día fue un día para dios contemplar su maravillosa obra de creación saborearse la obra de la creación cuando terminamos la última sesión estábamos hablando de la palabra nuac y dimos que la palabra nuac aparece en el cuarto mandamiento de la ley de dios no es la misma palabra de génesis moisés escribió génesis y éxodo en génesis cuando él dice que dios reposo dice usa la palabra sabat en éxodo 20 cuando usa la palabra reposo en la palabra hebrea nuac así que nos preguntamos por qué razón es que moisés cambió la palabra en génesis usando sabat y en el libro de éxodo usando la palabra nuac y la razón es muy sencilla la palabra sabat enfatiza que dios el séptimo día no creo más pero la palabra nuac nos indica cómo reposo dios el séptimo día la calidad de su reposo o el estilo de su reposo el séptimo día nos ayuda tal vez buscar otros textos a donde aparece la palabra nuac la palabra reposo que se encuentra en el cuarto mandamiento de la ley de dios vamos a examinar dos textos donde aparece esa mismita palabra reposo que se encuentra en el cuarto mandamiento de la ley de dios vayan conmigo al libro de esther capítulo 9 y el versículo 17 y 18 esther 9 y el versículo 17 y el versículo 18 el contexto de estos versículos es que el pueblo de israel acaba de ser librado de la muerte segura en los días de esther se había dado un decreto de muerte para aniquilar la nación completa pero dios intervino y libro a su pueblo por eso ellos establecieron una fiesta que se conoce como la fiesta de purín y en esta fiesta de purín quiero que noten cómo es que ellos observaban esta fiesta esther 9 y el versículo 17 y 18 esto fue en el día 13 del mes de adar y ahora escuchen la palabra y reposaron es la misma palabra nuac que se encuentra en el cuarto mandamiento reposaron en el día 14 del mismo y ahora viene la clave y lo hicieron día de que de banquete y de alegría como fue el reposo de ellos fue sencillamente sentarse a hacer nada no ellos reposaron dice aquí con banquete y con alegría y luego sigue diciendo en el versículo 18 pero los judíos que estaban en susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron ahí está la misma palabra del cuarto mandamiento la palabra nuac el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de que de banquete y de regocijo que clase de reposo fue el que ellos tuvieron un día de banqueteo un día de regocijo por esa razón hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no ayunan los sábados no ayunan porque el sábado no es un día de ayuno que representa aflicción sino que el sábado es un día de banquete y de alegría notemos otro texto del antiguo testamento que usa la misma palabra nuac la palabra reposo que está en el cuarto mandamiento de la ley de dios vamos a proverbios el capítulo 29 y el versículo 17 proverbios 29 y el versículo 17 aquí está hablando de corregir a los hijos disciplinar a los hijos y dice allí el sabio salomón corrige a tu hijo y te dará que descansa que significa eso que puedes ir a dormir tranquilo no la segunda parte del versículo explica cómo es el descanso dice corrige a tu hijo y te dará descanso no y dará que cosa dará alegría a tu alma entonces que significa la palabra no aquí en el cuarto mandamiento significa que el sábado fue un día de banquete fue un día de celebración un día de alegría y de felicidad así lo celebró dios es decir el énfasis del cuarto mandamiento es que hizo dios el séptimo día mientras que el énfasis en génesis es que dios el séptimo día no hizo más porque había terminado su obra de creación quiero leerles una cita del espíritu de profecía a donde la hermana white describe cómo fue el reposo de dios patriarca y profeta página 28 dios miró con satisfacción la obra de sus manos recuerda lo que es nafas hermano white capta eso dios miró con satisfacción la obra de sus manos todo era perfecto digno de su divino autor y él descansó no como quien estuviera fatigado sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria un reposo de satisfacción saboreándose su obra de creación y la palabra satisfecho que se usa aquí en la traducción al español no refleja exactamente el inglés en inglés dice que dios reposó well pleased con los frutos de su sabiduría bien complacido con los frutos de su sabiduría y de su bondad y ahora escuchen algo sorpresivo no solamente dios ese séptimo día se saboreó la obra de creación no solamente dios se alegró al ver su obra sino que todo el universo tuvo no todo el universo reposó con gozo y con alegría y con felicidad y ustedes dicen donde dice la biblia eso hop 38 y el versículo 4 al 7 hop 38 4 al 7 aquí dios le va a hacer una serie de preguntas a hop y fíjense las preguntas que dios le hace hop 38 y empezando en el versículo 4 donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra dios le pregunta a hop házmelo saber si tienes inteligencia quien ordenó sus medidas si lo sabes o quien extendió sobre ella cordel sobre que están fundadas sus bases o quien puso su pie que evento se está describiendo en estas preguntas que evento la creación ahora anoten el versículo 7 cuando que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de dios quienes son las estrellas del alba los ángeles y los hijos de dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron celebraron ellos la creación oh dice que si dice que se saborearon la creación elena white en el deseado de todas las gentes páginas 714 tiene unas palabras muy interesantes en cuanto a lo que sucedió en todo el universo ese primer sábado dice al principio el padre y el hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento escuchen esto el creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de dios ahora podemos saber que hizo dios el séptimo día bueno el séptimo día cesó no creo más dejó de crear pero ahora sabemos que dios el séptimo día hizo yo lo que había hecho era bueno en gran manera y por la palabra nuach sabemos que era un día de banquete de alegría de regocijo y todos los seres celestiales como dice en el libro de Job se saborearon la obra de la creación y cantaron y alabaron a Dios eso es lo que hicieron el séptimo día ahora hay algo interesante cuando examinamos el libro de Génesis y es que dice que dios acabó su obra el sexto día y también dice que acabó su obra el séptimo día ustedes leen Génesis 1.31 hasta el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 y el versículo 2 van a encontrar que dice que dios acabó el séptimo día y luego dice que dios acabó el sexto día entonces la pregunta es ¿cómo puede dios acabar las cosas dos veces? les voy a ilustrar quiero que se imaginen un pintor un artista el primer día el artista toma el marco de madera el lienzo le pone grapas lo tiembla bien le pone unos colores de base y cuando termina el primer día el artista ve el cuadro y dice está bueno segundo día llega y pone allí pinta el cielo azul tal vez con unas nubecitas bien bonitas y cuando termina el segundo día mira y dice me quedó bueno el tercer día pinta unos árboles unas flores pinta una hierba verde en el campo y el tercer día se echa atrás y dice me quedó bueno el cuarto día pinta un sol allí y a veces a veces se ve la luna por ahí durante el día y entonces pinta eso y cuando termina el cuarto día echa un paso atrás y dice me quedó bueno y luego el quinto día pinta unos pajaritos allí en el cielo unas aves y entonces pinta unos pececitos saltando del agua de un lago que hay allí y entonces mira el quinto día dice me quedó bueno el sexto día el artista llega y pinta ahí algunas jirafas elefantes animales en la tierra luego pinta un hombre y una mujer en medio de la bella escena y se echa un paso atrás habiendo concluido el cuadro y dice me quedó bueno en gran manera terminó el cuadro sí y no terminó de pintar el cuadro pero que falta la firma que identifica el que pintó el cuadro los primeros seis días Dios terminó el cuadro el séptimo día Dios colocó su firma sobre su obra de creación identificando quien hizo la creación el séptimo día fue un día de reposo sí pero no de sentarse a hacer nada fue un día en que contemplaron la obra de la creación Dios todos los seres celestiales y dijeron bueno en gran manera ahora necesitamos hacernos la pregunta cuando fue que Dios bendijo y santificó el sábado saben por muchos años yo había leído el relato bíblico en cuanto a la creación y había llegado a la conclusión de que Dios cuando estaba comenzando el séptimo día de la semana de la creación Dios le dijo a Danieva porque habían sido creados el sexto día Dios le dijo a Danieva ahora este día va a ser santo guarden el día santo es decir yo pensaba que Dios había santificado el sábado cuando ese sábado comenzó cuando el séptimo día comenzó pero como resultado de hacerle preguntas al texto y de hacer muchos años de investigación buscando respuestas a las preguntas que yo tenía descubrí que Dios no bendijo y santificó el sábado sino hasta que el sábado terminó es decir el sábado no llegó a ser santo sino hasta que ese sábado el primer sábado de la historia terminó y ustedes dicen pastor ¿de dónde sacó eso? vamos a leer dos textos bíblicos y luego les voy a leer algunas citas muy interesantes del espíritu donde la hermana Juaya entendió la importancia de esto nos explica la razón por la cual Dios no le mandó a Danieva que guardaran ese primer sábado hay una razón teológica una razón profunda bíblica importantísima por la cual en Génesis no dijo Dios a Danieva guarden este primer sábado Génesis 2 3 vamos a leerlo de nuevo Génesis 2 y el versículo 3 dice allí y deben poderlo conseguir facilito y rápido que al principio de la Biblia dice entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó ahora ¿por qué es que Dios bendijo y santificó el séptimo día? porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho ¿por qué Dios bendijo y santificó el sábado? porque en ese día había que reposado entonces ¿cuándo fue que Dios bendijo el sábado y lo santificó? después que ¿qué? después que reposó nota en Éxodo 20 11 que leímos hace unos momentos Éxodo 20 y el versículo 11 la conclusión del cuarto mandamiento de Dios dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto ¿qué significa por tanto? por eso ¿verdad? reposó el séptimo día por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó ¿por qué es que Dios bendijo y santificó el sábado? porque en ese día el qué porque en ese día reposó es decir Dios reposó el día y luego después de reposar todo el día Dios lo bendijo y lo santificó cada segundo del sábado que Dios reposó ese segundo llegó a ser santo cada minuto que Dios reposó ese minuto llegó a ser santo cada hora que Dios reposó esa hora llegó a ser santa y cuando Dios había reposado las 24 horas el día entero era santo el reposo de Dios fue lo que hizo que el sábado fuera santo ahora ahora es interesante notar que el espíritu profecía presenta claramente esta idea la hermana White no falla en este asunto yo he leído muchos libros y los libros dicen si Dios estableció el sábado y le mandó a Danieva que guardaran el sábado pero decir eso en el relato de Génesis sería teológicamente incorrecto y la hermana White no se equivocó en decir que Dios le mandó a Danieva que guardaran ese primer sábado porque hubiera sido una equivocación teológica y en un momento les voy a explicar la razón voy a leerles algunas citas patriarcas y profetas página 28 clarísimo después de descansar el séptimo día Dios lo santificó cuando después de descansar el séptimo día Dios lo santificó es decir lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre cuando es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre cuando el primer sábado terminó llegó a ser día de descanso para el hombre en el deseado de todas las entes página 248 dice la sierva del señor por haber reposado en el sábado bendijo Dios el día séptimo y lo santificó es decir que lo puso aparte para un uso santo nuevamente por haber reposado en el sábado Dios lo bendijo y lo santificó y luego dice lo dio a Adán como día de descanso cuando fue que Dios le dio el sábado a Adán como día de descanso cuando ese sábado comenzó o cuando el primer sábado terminó cuando el primer sábado terminó entonces Dios ahora le da el sábado a Adán vamos a notar algunas cosas tremendas aquí tal vez esto sea nuevo para muchos y piensen wow yo no había oído de este concepto pero es muy importante ustedes saben que algunos toman Apocalipsis 1 10 donde dice Juan estaba en el espíritu en el día del señor y ellos dicen ah el día del señor eso era el domingo ¿han oído eso? quiero que noten lo que dice la hermana Juan en cuanto a ese texto el día del señor que mencionó Juan fue el sábado el día en que Jehová escuchen bien reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él Dios lo bendijo y lo santificó por haber descansado en él entonces descansa primero todo el día y luego que lo bendice y lo santifica déjenme leerles un último texto del espíritu de la profecía testimonios para la iglesia tomo 4 páginas 247 Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación es decir la primera semana no es la semana del hombre es la semana de quien es la semana de Dios ahora porque es importante esto Dios no puede haberle dicho a Dan y Eva que guardaran ese primer sábado de la historia les voy a dar ahora varias razones número uno Dios no podía darle a Dan y Eva lo que todavía no había hecho si están conmigo o no están conmigo tenía Dios que hacer el sábado primero para dárselo a Dan lógico que sí y usted dice pero pastor el sábado es una creación de Dios si Jesús dijo el sábado fue hecho para el hombre el sábado fue una creación de Dios las 24 horas del sábado es decir Dios no podía haberle dado el sábado cuando comenzaba ese sábado Dios no puede decir ahora guarda este sábado tenía primero que crear el sábado para luego dárselo a Dan y Eva segundo Dios no podía decirle a Dan y a Eva que santificaran el sábado sin que primera fuera santo están conmigo Dios no podía decirle a Dan y Eva cuando estaba comenzando ese sábado guarden este día porque es santo no era santo todavía porque Dios lo santificó cuando terminó además de eso si Dios le dice a Dan y Eva a Dan y Eva guarden el sábado a Dan y Eva hubieran dicho ¿cómo? Dios no podía decirle a Dan y Eva que siguieran su ejemplo sin darles primero el ejemplo de cómo guardar el sábado en otras palabras el séptimo día yo pregunto a Dan y Eva estaban ahí el séptimo día ¿qué día fueron creados a Dan y Eva? fueron creados el sexto día de la semana ¿estaban allí el sábado? ¿qué creen ustedes que a Dan y Eva hicieron el sábado? ¿ustedes creen que ellos observaron lo que hizo Dios el séptimo día? ¿ustedes creen que ellos de pronto escucharon los himnos de los seres celestiales en un mundo perfecto? ¡claro! y a lo mejor se unieron en los himnos que cantaron los seres celestiales y cuando Dios termina el día Dios le da el tour a Dan y Eva me gusta pensar que Dios dice ven, ven ven, ven vamos a hacer el tour y le demuestra dice ¿cómo les parece ese cielo azul? ¡ah! lindo, lindo Señor ¿cómo les parece aire que respira? ¡ah! que sabroso que delicioso Señor ¿cómo les parece los árboles? toma Dan cómete esta manzana ¡mmm! delicioso Señor ¿cómo les parece el sol radiante que hace que todo brille hermoso? las aves los peces los animales terrestres Dios les dio el tour al mismo tiempo Dios regocijándose en lo que había hecho y entonces cuando el sábado termina Dios le dice a Dan y Eva ustedes vieron como yo lo guardé ahora el próximo sábado ustedes lo van a guardar igual Dios no podía decirles a Dan y Eva que siguieran su ejemplo sin que antes les diera el ejemplo pero hay otra razón escuchen bien esto este es el punto más importante Dios no puede haberle dicho a Dan y Eva que guardaran ese primer sábado el cuarto mandamiento de la ley de Dios se aplica a Dan y Eva a partir de la segunda semana de la historia ¿oyen lo que dije? el cuarto mandamiento se aplica a Dan y Eva a partir del segundo sábado de la historia no el primer sábado le voy a explicar por qué razón el cuarto mandamiento dice trabaja seis y descansa el séptimo a Dan y Eva no habían trabajado seis si están conmigo no están conmigo así que Dios trabaja seis reposa el séptimo creó la semana y ahora entonces le dice a Dan y Eva ahora yo trabajé seis reposa el séptimo ahora a partir de mañana ustedes van a trabajar seis como yo trabajé seis y el próximo séptimo día ustedes lo van a guardar como me dieron a mí guardarlo ¿está claro? por eso es que Dios no le mandó a Dan y Eva que guardaran ese primer sábado porque el sábado que Dios les dio fue el segundo sábado de la historia el primer sábado fue el día de reposo de Jehová porque era que había trabajado él era el que había creado espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo además de eso la sierva del Señor dice claramente que Dios le dio el sábado a Dan después de haberlo creado leo de nuevo la cita que encontramos en el deseado de toda la gente página 248 por haber reposado por haber reposado en el sábado bendijo el día séptimo y lo santificó es decir que lo puso aparte para un uso santo lo dio a Dan como día de descanso cuando le dio Dios el sábado a Dan como día de descanso después que él reposó lo bendijo y lo santificó ahora llega a ser el sábado para el ser humano Dios no puede haberle dado la semana al hombre sin primero haber creado la semana Dios no puede haberle dado el sábado al hombre sin antes haber creado el sábado ¿les queda claro ese punto? ahora queda claro que a Dan y Eva estaban allí durante el sábado viendo lo que Dios estaba haciendo ¿para quién creó Dios el sábado entonces? Dios creó el sábado para los judíos ¿verdad? sí para ellos también pero Dios no creó el sábado exclusivamente para los judíos usted nunca va a encontrar en la Biblia la expresión sábado de los judíos van a encontrar fiestas de los judíos sí refiriéndose a las fiestas anuales pero jamás van a encontrar que la Biblia se refiere al sábado como el sábado de los judíos no aparece esa expresión porque el sábado es el sábado de Jehová porque Jehová fue el que primero reposó y le dio un ejemplo al ser humano el hombre estaba allí observando lo que Dios hizo en ese primer sábado permítanme leerles un par de citas del espíritu profecía sobre cómo fue ese primer sábado y la relación que tenía el hombre con ese primer sábado en el libro Patriarcas y Profetas página 28 encontramos las siguientes palabras siguiendo el ejemplo del creador el hombre había de reposar durante este sagrado día que debía seguir el hombre el ejemplo del creador siguiendo el ejemplo del creador el hombre había de reposar durante ese sagrado día porque razón para que mientras contemplara los cielos y la tierra pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su creador cuál es el propósito del sábado era recordarle al hombre el maravilloso creador todo lo que Dios había hecho si eso era necesario en un huerto perfecto ustedes creen que sería mucho más necesario hoy que se guarda el sábado para recordar al creador porque creen ustedes que hoy en día casi todo el mundo cree en la teoría de la evolución porque han olvidado al Dios creador han olvidado su señal recordativa y la señal recordativa es el santo sábado si todos guardaran el sábado no podría haber ateos ni incrédulos ni agnósticos porque todos recordarían que este mundo fue creado en seis días Dios repulsó el séptimo y por eso tenemos el ciclo semanal de siete días que existe hoy como existió en el comienzo de la historia en el libro patriarca y profetas página 29 sigue escribiendo esta escritora Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso wow si era necesario aún en el paraíso ustedes creen que sería necesario hoy claro ahora explica por qué necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete ahora viene la razón para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia él pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del creador que bendición es el sábado y fíjense hermanos y hermanas que interesante esto el gran conflicto final en este mundo tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia de eso vamos a hablar más adelante durante esta semana cuando tratemos otros principios cuál es el sello de Dios el sábado cuál es la marca de la bestia cuando la gente a sabiendas guarda el domingo como día de reposo ahora hay un problema en el mundo cristiano el conflicto final no es un conflicto en cuanto a días hay algo más importante detrás de los días cuando usted guarda el sábado está demostrando que acepta la autoridad de quien de Dios porque Dios fue el que hizo el día como día de reposo y cuando usted reposa el sábado usted está diciendo yo acepto la autoridad del creador que está haciendo usted cuando guarda el domingo Dios estableció el domingo como día de reposo no la biblia dice que fue el cuerno pequeño el papado la iglesia romana ellos mismos dicen nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo entonces la gente que guarda el domingo muchos ignorantemente la mayoría ignorantemente podría decir cuando están guardando el domingo están reconociendo la autoridad de quien la autoridad del papado que profesa haber cambiado el día es decir detrás del día está cuál autoridad acepta usted se dice que francisco primero es el representante de Dios en la tierra eso es lo que dicen los que pertenecen a la iglesia católica dice el papa francisco primero es el representante de Dios en la tierra entonces yo pregunto por qué razón es que Dios el Dios de la biblia dice seis días trabajarás y el séptimo día sábado mientras que francisco primero dice el primer día de la semana es el día que debemos reposar hay una discrepancia si francisco primero fuera el representante de Dios en la tierra pues enseñaría el mismo día que Dios dice que debemos guardar pero entonces la gente no lo miraría a él miraría a Dios porque Dios fue el que creó el sábado así que tenía que establecer una señal que lo identificara a él en vez de identificar al verdadero Dios creador esas son las implicaciones proféticas del sábado mis hermanos y mis hermanos en la biblia siempre se le llama al sábado el sábado del señor tu Dios 23 veces la biblia dice que el sábado es el sábado del señor tu Dios y en Isaías 58 Dios lo llama mi santo día noten Isaías 58 13 y 14 estamos en la página 35 estoy saltando un poco por la premura del tiempo la página 35 de los que tienen el manual la parte de arriba de la página Isaías 58 13 y 14 hoy en día saben lo que dicen los cristianos hoy en día del sábado el sábado es un yugo de servidumbre suena de los judíos es una carga que nadie puede llevar como se atreven a insultar al creador de esa manera fíjense lo que dijo Dios en cuanto a su sábado si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad aquí está hablando Dios tu voluntad en que en mi día santo y lo llamar es miserable yugo de servidumbre esa es la versión apócrifa y lo llamar es que delicia santo glorioso de los judíos no de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te que te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado suena eso como que el sábado fuera un yugo de servidumbre miserable que nadie puede sobrellevar como se atreven los cristianos a insultar a Dios saben cuál es el problema el problema es que ellos están mirando el sábado de los fariseos y creen que es el sábado del señor el sábado de los fariseos si era un yugo de servidumbre porque ese sábado lo habían creado ellos todos los reglamentos que ellos le habían puesto el sábado no eran reglamentos que Dios le puso el sábado era un sábado falso el sábado de los fariseos porque era un yugo de servidumbre y no una delicia pero el sábado bíblico es una delicia es un día de gozo los cristianos tienen que reconocer que el sábado de la biblia no es el sábado de los fariseos el sábado de la biblia es un día glorioso que Dios estableció en la misma creación para beneficio del hombre saben porque el domingo no puede ser santo que es lo que hace que un día sea santo ya lo trazamos que es lo que hizo que el sábado fuera santo el reposo de Dios cuanto del sábado es santo todo el día sábado es santo porque es que cada segundo del sábado es santo porque cada segundo del sábado Dios que reposo el reposo de Dios hizo que el sábado fuera santo porque el domingo no puede ser santo porque en ninguna parte de la biblia dice que Dios reposo el domingo y el reposo de Dios lo que hace que un día sea santo la resurrección de Jesús fue un evento que ocurrió el domingo pero un evento que ocurrió en el domingo no santifica todo el día domingo para que el domingo fuera santo Dios tiene que haber reposado todo el día domingo y así no sucedió ahora escuchen hemos estudiado el sábado en la creación es importante entender el sábado en la creación la gente dice ah el sábado Dios no le dio el sábado al hombre porque ahí dice que no dice que Dios le mandó a Danieva que guardaran el sábado ahora sabemos por qué razón porque es a partir del segundo sábado Dios tenía que hacerlo primero Dios trabaja seis reposo el séptimo luego Dios le dice a Danieva aquí está la semana ahora ustedes van a trabajar seis y ustedes van a reposar el séptimo ahora yo les doy la semana a ustedes Dios demarcó la semana creó la semana la primera semana es de él porque él trabajó y él reposó y entonces Dios después de crear la semana de siete días que tenemos hasta el día de hoy Dios le dice a Danieva tomen la semana trabajen seis reposen el séptimo sencillo no tenemos que tener la sabiduría de Salomón para entenderlo ni tenemos que tener el cerebro de Albert Einstein para entender las cosas sencillas de la palabra de Dios esto tiene implicaciones tremendas para lo que va a ocurrir en el futuro pero ahora escuchen lo que voy a decir hermanos y hermanas el sábado en su función original fue establecido por Dios para conmemorar la creación en Génesis esa es la función original la primaria pero después del pecado el sábado llegó a cobrar otras dos funciones y usted dice cuáles son esas dos funciones son funciones proféticas yo pregunto qué día terminó Jesús su obra de redención qué día terminó Jesús su obra de redención qué día murió Jesús el viernes el viernes qué día de la semana es el viernes qué día de la semana es el viernes el sexto día es viernes hasta el día de hoy le dicen viernes santo verdad que sí Jesús murió el sexto día qué dijo en la cruz inmediatamente antes de morir dice consumado es es decir al morir cumplo la obra de redención que según el apóstol Pablo es una nueva creación los que están en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas según de corintios 5 17 la redención es una recreación y luego qué pasó todo el día sábado qué pasó con Jesús todo el día sábado el que había creado todo porque Jesús fue el creador dice en Juan 1 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que está hecho fue hecho qué hizo Jesús todo el día sábado desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado reposó en el sepulcro es decir el sábado nos demuestra también el reposo que recibimos en la redención guardamos el sábado porque el redentor descansó en el sepulcro el sábado por eso nosotros también debemos descansar el sábado recordando que Cristo el sexto día terminó su obra de redención pero el sábado tiene también otra dimensión profética futura vayan conmigo a Isaías 66 Isaías el capítulo 66 vamos a leer los versículos 22 y 23 Isaías 66 22 y 23 qué día se va a guardar cuando Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva dejemos que la Biblia nos lo diga Isaías 66 22 y 23 porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre y será que de mes en mes porque vamos a ir a la presencia de Dios de mes en mes porque Apocalipsis 22 2 dice que hay un árbol que produce su fruto cada mes el pueblo de Dios irá para comer del fruto del árbol de la vida cada mes así que dice de mes en mes y de domingo en domingo y yo lo leo así ¿saben por qué? porque el Papa Juan Pablo II dijo que cuando lleguemos al cielo nuevo y la tierra nueva viviremos en un eterno domingo eso es lo que dijo Juan Pablo II el Papa dice que será un eterno domingo eso contradice la Biblia porque aquí dice será que de mes en mes y de que de sábado en sábado vendrán todos los judíos así que si usted es de carne y está ahí allá va vendrá toda carne adorar delante de mí dijo Jehová y esto para conmemorar que cosa la creación de cielos nuevos y tierra nueva porque dice yo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva luego dice vamos a ir de mes en mes para comer de la vida y vamos a ir adorar a Dios que de sábado en sábado cuál será el día de reposo que conmemora la nueva creación el sábado así que fíjense que interesante al principio el creador reposó qué día sábado en la redención el redentor reposó cuál día el sábado en el futuro cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva qué día reposarán los fieles de Dios el sábado entonces cómo usted puede decir que en la creación fue el sábado con Israel fue el sábado en el nuevo testamento Jesús acostumbraba ir a la sinagoga el sábado en el libro de hechos dicen que los apóstoles guardaban el sábado en la tierra nueva el sábado pero ahorita mismo es el domingo eso no es bíblico ahora voy a decirles algo más en cuanto a Isaías 66 porque esto es profético ya estamos hablando seminario de profecía tenemos que mirar todas las dimensiones del sábado no podemos entender el futuro al menos que entendamos la raíz en el libro de Génesis ahora escuchen cuántas cosas vieron Adán y Eva a Dios crear vieron Adán y Eva la creación de la luz no vieron la creación del firmamento no vieron la creación de la vegetación no vieron la creación del sol la luna y las estrellas no vieron la creación de las aves no vieron la creación de los peces vieron la creación de los animales terrestres no habían aparecido por ahí todavía y cuando Dios creó a Adán Adán vio a Dios crearlo a él lógico que no Adán Dios lo hace del pueblo de la tierra le da el aliento de vida y Adán le despierta de dónde vengo yo porque no estaba y de repente está y lo primero que mira es en el rostro de su creador y luego Adán se siente solo y fíjense que ni siquiera Adán vio la creación de Eva porque Dios lo puso a dormir no vieron a Dios crear nada entonces cómo podían creer que Dios era el creador qué evidencia tenían que Dios era el creador tenían alguna prueba absoluta no para tener una prueba absoluta tendrían que verlo visto debían aceptar por fe que Dios era su creador y Dios le dio el sábado como la manera en que ellos podían demostrar que ellos creían que Dios era el creador guardando el sábado iban a demostrar que ellos creían la historia de que Dios era el creador no vieron a Dios crear absolutamente nada ahora eso es importante para el punto que vamos a trazar ya para terminar en cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva sabe por muchos años yo decía bueno cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva va a decir haya cielos nuevos y tierra nueva y ahí está todo ya no creo eso estoy convencido de que Dios va a tomar seis días para hacer la obra de recreación y ustedes dicen cuál es su evidencia de eso Pastor porque mi Biblia me dice que vamos a guardar el séptimo día en conmemoración de la nueva creación y usted no puede tener un séptimo sin tener los primeros ahí ustedes no están conmigo vamos a guardar el séptimo en conmemoración de la nueva creación si o no cómo puede tener un séptimo al menos que Dios haya creado en los seis primeros y aquí es que viene lo maravilloso mis hermanos y hermanas al principio cuando Dios creó todas las cosas Adán y Eva no vieron a Dios crear nada pero cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva seremos testigos oculares porque el pueblo de Dios estará vivo y allí imagínense ustedes allí el pueblo de Dios con con los los mejores asientos y Dios dice sí porque Dios tiene mire Dios tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva porque las plagas van a van a reducir la tierra a lo que era al principio Jeremías dice vi la tierra estaba desordenada y vacía los cielos no había en ellos luz la tierra va a regresar durante el milenio en gran medida a la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación en ruinas así que Dios tiene que nuevamente poner todo en orden y llenar este planeta como lo hizo al comienzo imagínense Dios porque el planeta está en oscuridad durante los mil años Dios dice sea la luz y el pueblo de Dios está ahí y luego el aire contaminado sucio porque todos los cuerpos han estado encima de la tierra durante los mil años todo putrefacto ahora Dios dice haya un firmamento de aire fresco y el pueblo de Dios está mirando y luego Dios dice que produzca la tierra árboles flores tragantes hierba y el pueblo de Dios y el pueblo de Dios de repente ve instantáneamente crecer un gigantesco invernadero en todo el planeta y luego Dios dice que el sol la luna y las estrellas ocupen sus lugares porque no van a desaparecer dice la Biblia en Mateo 24 que las potestades que gobiernan los cielos serán como vidas cuáles son las potestades que gobiernan los cielos el sol la luna y las estrellas dice en Génesis 1 16 que Dios hizo el sol para que gobernara el día hizo la luna para que gobernara la noche cuando Dios emita su voz primeros escritos página 41 dice que el sol la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares así que Dios ahora toma el sol la luna y las estrellas de donde fueron movidas y las ubica en el lugar perfecto para beneficiar el planeta y ahí está el pueblo de Dios viendo y luego Dios dice que haya aves en los cielos porque en Jeremías 4 dice que todas las aves desaparecieron así que de repente ahora hay un apiario pero de de película toda clase de pájaros y aves que llenan los cielos con sus hermosos cantos y luego Dios dice que produzcan los mares peces si porque Apocalipsis 16 13 dice que todo lo que estaba en el mar murió con las plagas así que Dios dice que produzcan las aguas peces y ahora se llenan las aguas de todos los colores de peces ya no más pesca habrá porque ya no hay muerte ni más no hay más cacería tampoco nada de eso se acabó así que todo el mundo allá va a ser vegetariano así que vayamos practicando mejor aquí vayamos educando el paladar acá así que Dios entonces hace todo color de peces saltando del agua y el pueblo de Dios está allí testigos oculares y luego Dios dice que la tierra produzca bestias de todas clases y aparecen girajas y aparecen elefantes y perros y gatos el mundo llega a ser un jardín del zoológico pero ya los animales no están enjaulados y tampoco hay fieras porque Dios lo está haciendo como al comienzo y entonces Dios termina el sexto día poniendo los animales porque ya no va a crear a los seres humanos porque los seres humanos ya están así que Dios cuando termine el día le va a decir a su pueblo como les parece y el pueblo de Dios va a decir bueno señor podrías haber hecho un poquito más corta más corto el cuello de la jirafa y las orejas del elefante un poco demasiado grandes no que va el pueblo de Dios va a decir maravilloso y luego el pueblo de Dios no andará por fe sino andará por vista porque habrán visto a Dios crear todas las cosas y entonces lo que va a hacer Dios es que Dios va a decir ya hice cielos nuevos y tierra nueva que les parece si pasamos ahora todo el día para contemplar lo que yo hice que tal les parece que yo les de el tour cínico el cínic tour que los lleve y le muestre todo lo que yo he hecho y así el séptimo día será un día de gozo de alegría de regocijo de banquete esa mesa que menciona el espíritu de profecía que es tan larga kilómetros de longitud pero nuestra vista será tan buena que la abarcará toda dice ella y fíjense que ella dice que en la mesa había todos los frutos de california almendras granadas higos uvas ella menciona por nombre en visión ella vio la mesa y dice que el pueblo de dios se sentará en la mesa y el señor jesucristo será el mesonero el señor jesucristo se encargará de servir a su pueblo y por la eternidad mis hermanos y hermanas por los siglos de la eternidad el pueblo de dios guardará el sábado en recordativo de que dios fue el creador de que dios fue el redentor y que dios fue el restaurador el sábado fue hecho como algo eterno por dios no es el sábado de los judíos es el sábado de jehová tu dios y dios nos lo ha dado como un hermoso regalo con el propósito de que nosotros lo disfrutemos con alegría con felicidad y con gozo no es un día de ayuno es un día de banquete noten que no dije es un día de glotonería es un día de banquete y el estrito de profecía dice que debemos tener una comida especial los sábados porque es un día especial es un día que dios ha establecido para que nosotros lo recordemos como nuestro maravilloso creador nuestro maravilloso redentor y nuestro maravilloso restaurador que maravilloso es dios oremos padre celestial gracias te damos por habernos dado el sábado que bueno es retirarnos de todo lo nuestro olvidarnos de nuestro trabajo olvidarnos de la televisión olvidarnos de los deportes olvidarnos de todo lo que hacemos nosotros durante los seis días para enfocarnos solamente en tu grandeza que bueno tener este día de descanso te pido señor que nos ayudes a apreciar este maravilloso regalo que tú nos has concedido que lo podamos guardar como un día santo cada segundo santo ayúdenos a no tomar ni un solo momento del sábado para nosotros que todo nuestro enfoque sea en ti gracias por habernos acompañado y por contestar nuestra oración pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro salvador amén 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 amén